Salve pues, con todo el cariño de su amigo seriense que estará por acá en el cuadro de los nuevecitos Desde la cámara de tu compa Servandón, se le puede ser más o menos de 140 al 60 En la sierra de Durango yo he crecido, mi machi desde niño he recorrido esos caminos El herencia que me han dado mis padres, de mensajes tan hermosos estoy muy agradecido El puesto me lo he ganado con esfuerzo, paso firme para adelante hay que darle tiempo al tiempo Si se acercan los contrarios para el rancho, deshacemos frente, cuido bien mis terrenos En mi cintura porto una escuadra, que escupe la muerte y castiga a gente mala Traigo a mi gente muy bien equipada, pa' cualquier inconveniente nos morimos en la raya Un orgullo para mi ese ranchero, muy a gusto me la paso en mi ranchito querido Tento con el apoyo de mi familia, y mi gran tesoro por supuesto son mis hijos Me dieron un territorio y una clave, treinta más treinta y no más saqué la cuenta Soy del rancho de Canelas Durango, camioneta ruleteando, tengo todo controlado Entre pinos y encinales me la paso, camioneta en una sesna atravesando el cielo A lo lejos se mira una caravana y una polvadera por entre los cerros ¡Gracias! ¡Gracias!